El pasado 19 de agosto, en las instalaciones del Colegio La Corder, en la ciudad de Santiago de Cali, se dio la clausura del proyecto Barrios en Paz y Desarrollo, que realizó la Vicaría para la Reconciliación y la Paz de la Arquidiócesis de Cali, al que asistieron aproximadamente 300 personas, entre quienes se contaron los jóvenes beneficiarios del proyecto, que desde 10 barrios de la ciudad de Cali se dirigieron al evento. Estos barrios en Paz y Desarrollo tienen objetivo instalar una cultura de paz y desarrollo en los barrios de nuestra ciudad de Santiago de Cali, mediante la sensibilización y el acompañamiento para la promoción humana de jóvenes, señoritas, menores que están o se encuentran en riesgo de participar en el conflicto armado y la delincuencia. Los actos protocolarios fueron presididos por el señor arzobispo de Cali, Monseñor Darío de Jesús Monsalve Mejía, y contó con la presencia de autoridades del gobierno municipal, sacerdotes y comunidades barriales, que fueron beneficiadas con las acciones del proyecto. Yo los invito a que, como constructores de esos caminos, ahí donde están, simplemente levantan las manos hacia arriba, hacia el cielo, también los niñitos. Y vamos a decir todos una palabra muy linda, gracias señor, gracias te doy, gracias te doy, por todo lo que me das, te alabo, te bendigo señor, amén. En el encuentro se proyectó un video y se entregó un material de lectura a los presentes, que permitió evidenciar las acciones más representativas, para dar a conocer las experiencias y los resultados obtenidos de esta intervención social. En nuestro grupo, antes de comenzar el proceso, los problemas nunca faltaban, llevábamos la vida de otra forma, problemáticas todo el tiempo, problemas, ya teníamos en la esquina compañeros de trabajo en esplendios de droga, armados, en el barrio siempre nos miraban con mala imagen. Hoy en día, gracias a Dios, a la Secretaría de Paz, son oportunidades que nos han dado, tanto como laboral, como de estudio, las personas nos miran diferente, ya en el barrio no nos digan por lo que somos, sino ahorita nos vengo de otra cara, nos felicita. Quiero darles gracias a todos, a Dios, al Padre José González, a la Conferencia Físico-Oficial de Italiana y a la que me apoya en todo, son muchas gracias. Gracias por todo, porque pues tengo unas oportunidades muy grandes, en la cual he salido adelante con mi bebé y pues en mi vida ha dado un cambio, a pesar de que a veces hay problemas, pero Dios me ha abierto muchas oportunidades y ustedes saben que es algo muy especial, entonces de esta manera, gracias por todo. El evento concluyó con reflexión y oración del Padre José González, con motivo de agradecimiento a Dios por haber permitido vivir esta experiencia y terminar el proyecto.